qué tal amigazos aquí estamos una vez más con el pequeño vídeo que les dije que les iba a decir que si era o no era el problema de qué habla quién sabe este de la honda crv que le cambié esta es la honda crv 2003 la que le cambié el tubo de llenado del tanque de gasolina y unos unas semanas atrás que les dije que se le que posiblemente tenía el check in y por eso ahorita ya no lo tiene se le fue se le fue según la leyenda como a los dos días que la traían ahí caminando entonces en este caso la mente el escáner para saber cuál qué problema es a ver si permanecen los códigos ahí o se solucionó el problema se solucionó porque ya no tienen la lucecita y vamos a ver también les voy a explicar algo aquí ahorita algo como para que no digan que que le borré los códigos y por eso no tiene la luz y que hay que ahí están los códigos era el del catalizador el que tenía como les había yo dicho este tiene dos códigos aquí dice no puedo agarrar estas cosas en mí ok ahí quedó el millón lo metí por ahí quedó el millón ok este aquí tiene el del catalizador que yo les decía que decía que estaba almacenado sigue almacenado tenía otro código de la evaporación que por allá en el tanque de gasolina que viene siendo ese seleccionó un vehículo me está diciendo vamos a posicionar aquí en medio porque me está preguntando aquí siguiente página porque aquí no está en estos cuatro que están aquí aquí está el acura el audi bmw y el alfa no sé que romeo no sé romeo santos este le vamos a seleccionar el de en medio para brincar esa página aquí tampoco está el honda entonces vamos aquí tampoco está ahí una vez más ahí está el honda aquí entonces vamos a brincar ahí ahí estamos ahí me está preguntando que ahí está el código el que les dije el p 14 56 tenía doble código de este p 14 56 lo que pasa que este es como les había explicado bueno lo voy a explicar si no lo había explicado si yo le hubiera borrado los códigos no estuvieran esos o si hay veces que los borras y se quedan almacenados como aquí entonces pero estos cuando tú se los borras se queda flasheando este 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 y este y este estos cuatro que están aquí se quedan flasheando en color rojo y como pueden ver no no he borrado nada por eso están ahí entonces esto esto aplica para que si tú vas a comprar un carro y tienes un escáner te lo llevas y si le borraron los códigos estos van a estar flasheando en color rojo porque se van a estar reseteando entonces la gente hay veces que borran los códigos para que no aparezcan va pero si tú metes tu escáner y tiene esto y están en rojo parpareando quiere decir que se los borraron entonces por eso no aparecen códigos y te va a decir aquí no códigos entonces yo lo que les digo aquí que este problema se solucionó cuando yo le cambié la manguera esa del tanque de llenado de combustible porque aquí dice que tiene estos códigos pero están almacenados entonces están almacenados eso es como algo que no necesitas tú y lo avientas allá al garage allá en un pinche lugar donde no lo necesitas a guardar lo guardaron ahí y están guardados ahí almacenados pues como en un almacén almacenados entonces hay hasta que la computadora los borre solos pero el otro que estaba que decía pendiente creo que dice pendiente ese ese código ya no está tiene este también del catalizador también está almacenado sólo tiene uno de dos o sea dos códigos pero pues te das de cuenta que ahorita ya no tiene nada por eso se le fue la luz se le fue la luz ya no la tiene entonces este eso significa que ahí estaba el problema ahí estaba el problema entonces como les explicara yo a ver oh aquí tengo el reporte que tenía de la de esta camioneta el día que le cambié la de los códigos que tenía a ver vamos a ver ahí se ve no se ve no se ve no se ve aquí no se está viendo nada bueno es que se brilla con el sol verdad con la luz de hecho hasta el michoacano se anda mirando ahí bueno aquí les voy a enseñar los códigos como se nos enseñare no me deja ver bueno a ver esperenme esperen 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 bueno aquí aquí les voy a enseñar el reporte que tenía de esta camioneta miren aquí le vamos a picar no me deja ver bueno no se ve con la luz hay mucha luz y mucho sol de acá para acá bueno ahí dice de los códigos que tenía estaban pendientes según ver aquí ese es el del este que está aquí es el que dice que estaba del catalítico este que está aquí dice que estaba del catalizador y dice que estaba pendiente ahí se ve ese del catalítico y aquí abajo dice que estaba este guardado almacenado se puede decir este y ese también pendiente a ver bueno si estoy dando bueno si en realidad aquí en este reporte me aparecieron varios códigos fueron del catalítico aquí me dice que estaba este de aquí arriba este y estos dos que siguen siendo lo mismo ese está guardado y ese sigue pendiente pero el que está aquí abajo también decía que estaba pendiente ahí se ve evap system leak detecting fue el tank area dice entonces esto estaba por el área del tanque y estaba pendiente ahorita ya no está pendiente y ya está almacenado ahí dice almacenado sistema de control de evaporaciones sistema de tanque de combustible esa era la fuga que tenía por ahí pudiera haber sido el tapón también entonces este ahorita ya se solucionó el problema la camioneta anda bien le saqué la llave aquí le vamos a prender aquí ahí está eso quedó bien ahí está bueno esa era la solución de ese ese problema de ese código de aquí entonces este como les dije que les iba a dar el video o les iba a dejar yo saber si se iba el código o no se iba estos códigos ya en un en un tiempo más corriendo se van a desaparecer hasta que la computadora los limpie se va a dar cuenta que va a decir tengo basura aquí vamos a limpiarlo porque tenemos un basurero aquí guardado que no necesitamos y les va a borrar entonces eso se borra con el tiempo yo los pudiera borrar con el escáner a lo mejor hay unos que no se quieren borrar pero pues no no necesito borrarlos ya ya se borraron por decirlo así este ya se borraron ahorita ya no ya no este ya me anda ya me anda hablando del vecino del chapo vamos a ver que onda que hubo que onda que hay que hacer me llevaste las llaves oh si si me las traje era la mañana ando busque busque las llaves imagínate bueno amigas pues como les iba platicando aquí quedó todo al millón ya solo los códigos están ahí pero están pendientes ya no digo pendientes almacenados esos ya no cuentan este que le iba a decir vamos a ver vamos a ver aquí en el teléfono a ver si me dice que está ready para el test del humo aunque traiga esos códigos va a decir que no no se vamos a ver vamos a chequear quiero saber yo también a ver si cuando hay códigos almacenados deja a ver si deja entrar o a ver si te deja pasar antes del humo aquí va a decir ahorita que tranza que pasó aquí no dio nada o que bueno amigas aquí dice que no está listo para emisiones no está no aquí o no no si aquí en las letras amarillas abajo no ready for emission test pero le pique ahí y vamos a ver aquí vamos a ver aquí no se ve 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 con el solecito ok sigue diciendo que no se ve monitores aquí aquí dice que están al millón estos dicen que están completos ya no completos serían estos dice que no hay monitores encontrados los que no tienen ahí están pero pero pues no tiene no necesita entonces aquí si todos estos están están como listos pues si pasa el test del humo nada más que aquí aquí el escáner dice este dice que aquí no lo puedes llevar al test del humo porque no está listo yo pienso que que si lo pasa de hecho aquí vuelve a decir no ready for emission test pero yo pienso que si lo pasa bueno pues un saludo a toda la banda este suscríbase al canal y pues un video más aquí del michoacano dando información de esta 2003 honda srv que quedó al millón quedó al millón ok entonces un saludo a toda la banda atentamente al michoacano cambio y fuera un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.